La maquinaria de guerra nazi La maquinaria de guerra nazi Muy buenas chicos aquí estamos en Call of Duty 2 y vamos a iniciar la campaña La campaña Ya terminamos el 1 y las expansiones de algo de otro Call of Duty pero vamos a esto Aún tengo que terminarlo me da su honor pero vamos con esto primero Estoy dándimo para jugar con el Call of Duty Es una saga que me gustó mucho y una saga que prefiero jugar una vez más Y traerla al canal para compartirla con ustedes Bienvenidos a la instrucción básica camaradas Si pretenden sobrevivir harán exactamente lo que yo diga Y ahora acérquense a esa mesa y cojan esas armas Viva Estamos con los rusos Los rusos son los que me molan Los shanky no Muévase más rápido camarada Necesitará un arma de verdad si quiere matar fascistas No hay ninguna Mira su brújula La estrella de la brújula muestra la localización de su objetivo actual Ahora vaya al almacén y coja una pistola y un rifle Muévase Las armas están sobre la mesa camarada Bien Ahora informe al comisario Letlev Vaya Creo que están muy elevadas las sensibilidades Pociones Ehm... No pasa bien ahí, pero no Un cachito xD Si, hay que la ve Hay que... No me gusta con mucho, con mucha sinceridad Osea, con mucha sinceridad Osea, se va mucho Bien camarada Guíese siempre por la estrella de su brújula hacia el objetivo actual ¡Pociones! ¿Qué pasó? Bien Vasily, veamos lo buena que es su puntería. Apunte a uno de esos dos osos de peluche. Joder. Tal vez habrán visto un pequeño corte. Tal vez. El oso es justo ahí Vasily. Tal vez habrán visto un pequeño corte, pero se acaba de guardar la luz en casa. Tuve que guardar lo que estaba grabando. Y ahora que volvió a la luz, hay que encontrar los dos pedazos. Ven ahora. Vale. El oso. El oso es justo ahí Vasily. Bien, ahora dispare al otro. No. Las pistonas y los fusiles son buenos a corto alcance camarada, pero para blancos a larga distancia es mejor el rifle. Pase al campo de tiro. Preparados camaradas, disparen a esos platos y botellas. Imaginen que son... ...el enemigo. No. ¡No! ¡No approve! ¡Apunte con la mira, Vasily! ¡Así conseguirás ser mucho más preciso! ¡No está mal! ¡Nada mal! ¡Muy bien, camarada! ¡Apunte con cuidado, camaradas! ¡Si esos fueran soldados alemanes, ya estarían muertos! ¡Ya basta, Vasily! ¡Y ahora veamos qué tal lo hace bajo presión! ¡Tiene 15 segundos para disparar a los cascos! ¡Listo! ¡Ya! ¡Bien, camarada! ¡Ahora venga aquí y golpee este maniquí con su rifle! ¡Muy bien! ¡Ayuda! ¡Sarquita esto! ¡Sudo! ¡Joder! 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 ¡Vamos, chay! ¡No! ¡Traso y tono! ¡Sí! ¡Ya basta, camaradas! ¡Vengan aquí y cojan una granada! Estos son patatas, camarada comisario ¿Por qué usamos patatas en vez de granadas de verdad? Porque las granadas de verdad son valiosas De hecho, valen mucho más que usted Oh, por supuesto, camarada comisario Disculpe el error Y ahora lancé una patata a cada una de esas zonas objetivo Yo no son porque... En la guerra no son casi nada Muy bien, camarada Buen lanzamiento Muy bien, camarada Camarada comisario Camarada comisario Tenemos un prisionero Venga a ver En la guerra no había casi nada Los rusos no tenían casi nada Para usar contra los alemanes Así que cada cosa era muy difícil De cada diez hombres Uno llevaba un rifle Esa es la proporción de equipamiento y hombres De cada diez personas uno se va a un rifle Eso Era como enviar el Gane Gane al frente A ver si podían gastar la bala alemanes ¡Aleman! ¡Aleman! ¡Hörense aof! ¡Besíte tótense a mí! ¡Unsere trupe! Camarada comisario Dice que el enemigo se está moviendo Tras nuestras líneas Por el sureste Y cuentan con el apoyo de Semi Orrugas Y Artillería Móvil ¡Señor! ¡Se está preparando un ataque alemán por el sureste! ¡Parece algo serio! Camaradas, hay un arsenal hacia el este En el sótano de una casa Vayan allí y hagan acopio de munición y suministros Yo me quedaré para ocuparme de nuestro invitado Recuerden lo que han aprendido ¡Buena suerte! ¡Deberes! Junto al Semi Orrugas Al este de nuestra posición ¡Mijail! ¡Sóbrate! ¡Estoy recargando! ¡Por ese murro! ¡Vamos! ¡Muérgame! ¡Ellos congelaremos! ¡Agachese y pase por ese agujero! ¡Dice más demasiado estrecha! ¡Ufí la India! ¡Puja el Semi Orrugas! ¡Al este de nuestra posición! ¡Alto! ¡Vamos a acabar con un paso de treta, camaradas! ¡Tocan un subfusil y asegúrense de recargarlo primero! Comprueben siempre que tienen el cargador lleno antes de lanzarse al combate. Vamos camaradas, suban la escalerilla. Vasily, esperen, no salga ahí. Lance antes una granada de humo para ocultar nuestros movimientos. Granada de humo. Espere, espere que se llene de humo. Mantengan sus posiciones camaradas, solo un poco más. Muy bien, vamos, adelante. Corre, corre, corre. Corre, corre. Corre ahí. Corre, corre, corre. Víctor, use esa pila de madera como cobertura. Infantería enemiga junto al camión. Marchando una granada. El Tuna M. El Tuna M. El Tuna M. El Tuna M. Tuna M. ¿Qué? ¡Granada! Ahí está el Panzerwerfer. Encontremos cómo rodear esta puerta. ¡Misha! ¡No se aleje de mí! ¡Son los alemanes! ¡Primera planta! ¡Ja, ja, ja! ¡¡Misha! ¡Infanteria enemiga! ¡Misha! ¡Primera planta! ¡Maten a esos fascistas! ¡Un fascista no te vio preocuparse! Me recuelo yo, ¿sóntuna la derecha de cada... ¡Son los fascistas! ¡Primera planta! ¡Va a un triple izquierdo! Lite-Auf de gobladda ¡No voy a destruir a los delgados! ¡No voy a destruir! Infantería enemiga En la planta de abajo ¡Abran fuego! ¡Que vengue! Busquen cobertura Sí venga No hay una de Ñ.. No hay una de Ñ.. ¡No hay nadie! ¡No hay una de Ñ.. ¡No hay fuerzas! ¡Cabonistas! ¡Neben de kisten! ¡Grabbe aus! ¡Bahuman! ¡Los demones! ¡Los balotariles! ¡Vamos! ¡Acaben con ellos! ¡Steinhauer! ¡No hay que caer! Mejor tú que yo, fascista. ¡Sovietische trupe! ¡In la nehe de esa caja! ¡Fazili! ¡Extruya ese pan y pepe! ¡Infantería enemiga! ¡Cerca de esos cajones! ¡Flaidimil! ¡Flaidimil! ¡Se ha podido hacerse cambiar el mundo! ¡Estamos muertos! ¡I want to kill that! ¡I want to get tougher! ¡Vale, vale, vale! ¡Vladimir! ¡Cúbrame! ¡Estoy recargando! ¡Pero bueno! ¡Creí que estábamos de instrucción! ¡No hay mejor instrucción, camarada! ¡Que luchar por sobrevivir! ¡Ah, bueno! ¡No! ¡Nunca! ¡Nunca he apagado por la viola! ¡Sento como medio para la paz! ¡Ay! ¡Tiene necesidades de todos! ¡Oh, por ejemplo! ¡Si tienes paz, preparate para la guerra! ¡Vamos a hacer una misión más! ¡Y creo que lo voy a dejar ahí! ¡No! ¡Vamos a seguirme un rato más! ¡Tengo ganas de jugar con el mando ruso! El cuerpo médico del ejército alemán espera para asistir a todo camarada soviético honorable que solicite cuidados y tratamiento No tenéis más que dejar vuestras armas y rendiros a la patrulla alemana más cercana Es realmente así de simple Honorables soldados del ejército rojo soviético ¡Vieno! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Juntos del muro bajo! ¡Ajo el doble! ¡Ponete un paso! ¡Qué hay civil! ¡No os resistáis! ¡Ponete un ruido! ¡Víctor! ¡Juntos del muro en suelda! ¡Juntos del muro en suelda! ¡Vamos! ¡Soliditos! ¡Entonces! ¡Conete un ruido de vida entre uno ¡Vamos! 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 ¡En la planta de abajo! ¡Planco derecho! ¡Contingan a esos fascistas! ¡Enemigo abatido! ¡Vamos! 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 ¡Junto a mí! ¡Junto a mí! ¡Ya era maldita la hora de que aparecieran por aquí, cabarrada! ¡Honorables soldados del ejército rojo sovieto! ¡No tenéis nada que temer de la agrendición! ¡Tanques ahí arriba! ¡Al suelo! Muy disciplinado, uno de los que nos va a dar con dignidad y con paz. ¡Bejéis vivir! ¡No está bien! ¡Sonarán vuestras armas! ¡Diridíos a la patrulla alemana más sartana con las manos en alto! Eso les indicará que quedéis rendidos. Entonces... ¡Los alemanes están concentrando para un contraataque! ¡Prepárense, caballadas! ¡Samos muy pocos! ¡No podemos quedarnos aquí! Así nos arrojarán. Quédense donde están. Defenderemos esta posición hasta que llegue la ayuda. El puesto de auxilio de la calle Solex Naya cuenta con nosotros para detener a los fascistas. ¡Defiendan las líneas, camaradas! ¡No los dejen pasar! ¡Aguanten, camaradas! ¡Esperen a que se acerquen! ¡Camaradas, por la Unión Soviética y por la gloriosa Madre Patria! ¡Prepárense! ¡Aquí vienen! ¡Habran fuego! ¡No retrocedan! ¡No se retiren! ¡No se retiren! ¡No se lesускаen! ¡Cuáles son los demás! ¡Viva! ¡Viva! ¡Victoria, muerte! ¡No permite que podremos verlo! ¡No permite que podremos verlo! ¡Ataque! ¡Ataque! ¡El dato a uno! ¡El dato a uno! ¡Damai! ¡Damai! ¡Sigan avanzando! ¡Damai! ¡Damai! ¡No se aleje de mí! ¡Atención hermanos! ¡Atención! ¡Una granada alemana! ¡Curren! ¡Viva! ¡Damai! ¡Sigan avanzando! No se aleje de mi, me estaré justo detrás, camarada. Cuidado, que alanda enemiga. Pues ya, fácil el consejo más, esperamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Más nada! Lo tengo. Me tengo que sumar ahora. ¡Vamos! Oh, por dios, que más me puede pasar este día? Que más me puede pasar este día? A ver... Se me da corta... Después, me llaman por teléfono... ¡Hoy hizo maldito! Voy a terminar esto, voy a terminar esto y lo voy a hacer ¡Vamos el fascista! ¡Vamos el fascismo! ¡Vamos el fascismo! ¡Vamos! ¡Vamos el fascismo! ¡Empezaré por aquí! ¡El equipo de demolición está en camino! ¡Vasile, cuídale unos explosivos a los ingenieros y colóquelos donde sirvan de algo! ¡Aquí tiene, camarada! ¡Coloque estas cargas en los pilares principales! ¡Rápido! ¡Vladimir! ¡Rápido! ¡Cúbranme! ¡Venga! 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 ¡its ultimo! ¡Los Cargas están colocadas! ¡Situéste en tan distancia segura! ¡Le sigo! ¡Está a punto de explotar al ejército el edificio! ¡¡¡Vamos vamos vamos! ¡Vamos, máquinas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Móvedad de culo! ¡Vamos, camarada! ¡¡¡Rápido! ¡Camaradas! Así es como se negocia con los fascistas, camaradas. Nos remasó el grudia, no radica en no habernos caído jamás, sino en habernos levantado después de caer de cada caída. Se siente misión. Voy a jugar con los británicos. Stalingrado, 1942. Las fuerzas alemanas, tras reducir la ciudad a escombros en un enorme bombardeo aéreo, se topan con la fuerte resistencia del ejército rojo soviético, que ha lanzado todas sus fuerzas a la defensa de Stalingrado. En el caos de la lucha continua, las líneas del frente se han desvanecido hasta desaparecer. Las ruinas de la ciudad se han dividido en focos de resistencia, rodeados de tierra de nadie. La ventaja táctica alemana de los ataques relámpago mecanizados y sus ataques coordinados de blindados e infantería resulta inútil en la lucha callejera cuerpo a cuerpo. Amenazadas de ejecución si se retiran, las tropas soviéticas no tienen más opción que reforzar el avance hacia una carnicería. Sí, la orden. La orden 200 no sé cuánto, que era si das un paso atrás te volamos la cabeza, entonces es luchar a morir. Era luchar y morir, o sea no te volamos la cabeza, entonces es el propio compañero. A ver. Vasily, coja el segundo pelotón y repara el cable del teléfono. Yo despejaré estos edificios con el primer pelotón y nos reuniremos al otro lado. Vamos. Soy Vasily. El de la película Vasily 6. Ok. Chicos, lo voy a dejar hasta aquí. Hoy no fue un buen día para grabar. Me parece que se me pone la luz, me usan por el teléfono, y es un montón de cosas. Gracias.